Hola, muy buenas. Buenas tardes, yo soy Rocío, ya sabéis que me encantan todas mis series, podéis verlo en la cajita de descripción, tenéis toda la lista de mil series que podéis ver sobre las opiniones al haberla visto. Y hoy vengo con una serie un poquito dura que se llama Creedme. Creedme es una serie de Netflix, la vi porque, bueno, por mis circunstancias y demás y lo he vivido en mi vida, o en cualquier persona que haya podido sufrir un abuso o cualquier sensación al ser adolescente en la que autoridades no te creen y demás. Bueno, pues aquí os traigo mi opinión sobre Creedme, es una serie basada en hechos reales y en tantos hechos reales que habrá escondidos y callados. Y bueno, os cuento un poco. Para mí la serie demuestra que existen muchos abusos sexuales y violaciones día a día, como he dicho que están calladas la mayoría. Y bueno, es una serie así policiaca, con policía, muy interesante para todas esas chicas que han sufrido algo parecido, ¿no? A lo que sufre ella, que son abusos sexuales, bueno, y aparece como que buscan un abusador en serie, como quien dice. Y te hace, en sí me gusta mucho porque te hace ver las emociones y los pensamientos que suelen tener esas chicas, ¿no? Ponerte en ese papel. Incluso, bueno, si tuvieses algún pensamiento así que te cambie un poco la idea al tener esas emociones en la serie. Es muy psicológica, como he dicho. Y que si has vivido algo así, te mostrará cómo es la realidad de lo que has vivido. Te sentirás querida, te sentirás apoyada y verás que no eres la única que ha pasado a su situación. Igualmente, ponerte en el lugar de esas chicas, ¿no? Y a nivel, mirándolo desde fuera, te das cuenta que hasta tú misma dudas de ti en los momentos duros o cuando las autoridades te ponen de mentirosa, de chica vulnerable, etc. Está muy bien en una serie tipo psicológica. A mí me encanta estar estudiando psicología. La verdad que hasta que no me lancé a ver series tipo policiacas, tipo películas más de miedo, más psicológicas, no me ha empezado a gustar una barbaridad porque yo antes no lo veía. Yo antes solo era romántica, no sé qué, no sé cuánto. Pues flipante porque me estaba encantando y lo único que veo ahora es series policiacas y de misterios, de suspense y demás. Y me encanta. Así que nada, aquí tenéis otra super serie basada en hechas reales. Ya sabéis lo que os he dicho más o menos. Si os interesa la podéis ver perfectamente y se nos pasará a la siguiente. Ya sabéis, suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente. Besos.